Hoy vamos a hablar sobre la orquítis, que es la inflamación de un testículo o de ambos. La orquítis se puede producir por una infección tanto bacteriana como viral o también por causas desconocidas. Cuando es una causa bacteriana, pues a menudo se produce por una infección de transmisión sexual. O también se puede producir por una consecuencia de una epidimitis, que es la inflamación del epididimo, que es una estructura que almacena y transporta el esperma. Y la orquítis de origen viral es causado por el virus de la parotiditis, pero yo sé que ustedes lo conocen como papera. Los síntomas de la orquítis se presentan con hinchazón de uno o de ambos testículos, se presenta con fiebre, náuseas, vómito, malestar en general, etc. Existen factores de riesgo que pueden llevar a que te cause una orquítis. La orquítis que no es transmitida por transmisión sexual se puede dar por falta de vacuna contra la parotiditis o conocido como papera, haber tenido infecciones recurrentes de vías urinarias y también tener alguna anomalía en las vías urinarias. Y la orquítis por transmisión sexual, pues se da en hombres que tienen muchas parejas sexuales, que no usan condón, que tienen relaciones con personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, entre otras. Algunas de las complicaciones que llega a causar la orquítis si no es atendida rápidamente, pues uno es la atrofia testicular, o sea que el testículo se haga pequeño. Puede causar infertilidad y absceso escrotal. Para tratar la orquítis va a depender de qué tipo de orquítis, si es de origen viral, si es de origen bacteriana. Si es de origen viral, pues dar antivirales. Si es de origen bacteriana, la más común ya sabemos que es transmitido por infecciones de transmisión sexual, pues tratarlo. Para prevenir la orquítis, primero tener la vacuna contra la parotiditis, más conocido como papera. Y segundo, practicar sexo seguro. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.